Bueno, pues estamos hablando del deporte y estamos justo en plenas olimpiadas, estamos a la mitad de fit y bueno, lo que te quiero decir es que la Biblia habla de muchas cosas, estoy convencido, estoy convencido que el cuerpo, el cuerpo exterior que tú y yo tenemos, lo tenemos que cuidar además, la Biblia dice que somos alma, cuerpo y espíritu, cuando el espíritu de Dios entra, morá a tu corazón de eso vamos a hablar durante la reunión, pero ese cuerpo es el templo del espíritu que Dios pone en el corazón de las personas que creen y finalmente hablar del cuerpo es algo tan delicado y nos saca tantas cosas que es como hablar de la ofrenda, hablas del dinero y toda la gente para así los, porque dices oye no, nos incomoda hablar tanto del dinero como de la ofrenda, digo como del cuerpo, pero estoy convencido, estoy apasionado sobre este tema y bueno, este día la anécdota tiene que ver con los Juegos Olímpicos, está planeado para que fuera así, porque es increíble la Biblia, de entrada déjame decirte que la ciudad sede de los Juegos Olímpicos hoy, el lugar más alto, más llamado, más visto, más visitado de Río, ¿sabes cuál es? es el Cristo Redentor de Río de Janeiro, todas las competencias olímpicas van a tener de fondo la figura de el único que cambia la vida, el mundo, la historia y no nada más que el Cristo, es el Cristo Redentor, así se llama el Cristo Redentor de Río, con los brazos extendidos, como Dios así está, esperándote y ese es increíble porque finalmente la historia del Cristo Redentor fue para dejar un vestigio de los creyentes que ya no van a poder decir nada, bueno pues ahora dijeron, bueno vamos a construir un Cristo de tal manera que se volvió el símbolo de la ciudad, yo espero que ese Cristo también sea el símbolo de nuestras vidas, el Cristo que debe ser el Cristo vivo que debe estar luciendo en lo más alto de nuestro ser cada día y bueno Río, hoy como quiera que sea les guste a los inquédulos, a los creyentes, el Cristo Redentor de Río de Janeiro está hasta arriba y todo mundo lo voltea a ver y bueno espero que al voltear a ver a ese Cristo Redentor recordemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, el proyecto de esta serie nos lleva hoy a esta detox, detox, detox en español es que quítate las toxinas y bueno le pusimos una frase a cada capítulo, dice sé más fuerte que tus excusas las toxinas más fuertes quizá, tu prior enemigo eres tú mismo estamos contaminadísimos alrededor, vivimos en medio de la porquería, vivimos en medio de la suciedad nos encanta ver las cosas malas, nos bañamos en el lodo, en lugar de irnos a sumergir a una piscina transparente de agua pura y una fuente, nos vamos a sumergir al gran canal del desagüe de la Ciudad de México de verdad, estamos intoxicadísimos y bueno, el anécdota fit que estamos en ese tema, lo quiero tomar de una persona que se llama bueno, antes de avanzar, espérame ¿ustedes saben quién es el varón Pierre de Coupertin? famoso, sí saben exacto es un noble francés que curiosamente se fue a estudiar a Cambridge, England en el siglo pasado yo estudié en Oxford, él estudió en Cambridge y en la universidad donde él se quiso meter a estudiar se quiso dedicar a algo que se llamaba el cristianismo muscular muscular, muscular Christianity o sea que señores y señoras, yo no fui el creador de esto de ninguna manera pero alguien pensó igual y yo no lo había visto, ustedes me lo mandaron de hecho quiero decirte que antes de continuar con esto quiero decirte que tenemos muchas herramientas para crecer una de ellas, no sé si conozcas que en los medios electrónicos te voy a hablar de dos herramientas hoy primero, en lugar del Pokémon Go baja la aplicación de auditorio auditorio G316 esa que está aquí, nosotros G316 Blanco, vas a poder ver vas a poder ver muchas cosas todas las series que hemos visto vas a poder ver mis redes vas a poder ver todo que hace nuestra iglesia vas a poder ver los eventos que tenemos, el calendario y vas a poder por ejemplo ver en vivo, los que están viéndonos en vivo los saludo la picas ahí me da un poco de oso ver esto pero la verdad se los tengo que enseñar porque los que no han descargado la aplicación la puedes cargar en Amazon la puedes descargar en iPhone en Android y miren soy igualito va un poco retrasado este cuate pero ahí la lleva ok, la voy a apagar y voy a aprovechar para también voy a aprovechar también para desconectarme de la red para que no entren mensajes no va a pasar nada les invito a que apaguen su teléfono o lo usen solamente para por cierto, quiero pedir una disculpa la semana pasada tuve el oso más grande de mi vida los que vieron saben de qué se trata pero bueno, ya tengo que imaginarme ahora las nuevas disciplinas electrónicas entonces esa es una una herramienta electrónica la otra herramienta ustedes me la mandaron porque justamente los que están siguiendo usando los elementos electrónicos que hay me mandaron la otra aplicación de la Biblia bajaron dos planes de lectura bíblica que tienen que ver con los Juegos Olímpicos una se llama que está producida por el Museo de la Biblia .org que se llama Los Juegos Olímpicos Impactados por la Biblia y hay otra lectura hay otro plan de lectura bíblica que también se llama algo así como Los Juegos Olímpicos en la Biblia algo así el caso es que me mandan y miren les voy a pasar un cachito del video del video que vi que era la anécdota de hoy miles se han reunido en Río de Janeiro para la apertura de la trigésima primera edición de Los Juegos Olímpicos cuyos antiguos orígenes honraban a los dioses grecoromanos el fundador de las olimpiadas actuales Barón Pierre de Coubertin estuvo influenciado por un movimiento conocido como cristianismo muscular que enfatizaba la importancia de la condición física y el deporte en el desarrollo de la moral y el carácter cristiano los expertos afirman que la Biblia en segunda de Timoteo 4.7 donde Pablo anima a pelear la buena batalla y terminar la carrera influyó en de Coubertin él estaba convencido de que los deportes podrían fortalecer tanto la moralidad como el carácter la Biblia impactando los Juegos Olímpicos del 2016 es increíble como hoy tenemos este tema y la Biblia es una fuente de enseñanza interminable y bueno Dios puso hace año y medio en mi corazón hacer esto y me llama la atención que ahora resulta que investigando hay mucha gente que ya pensó igual yo puedo jurar ante la Biblia que no es copia que es algo que Dios había puesto en mi corazón y todo lo que estamos viendo es algo que Dios le había traído sin embargo estoy confirmando que mucha gente pensó así Pierre de Coubertin que el que digamos reinaugura los Juegos Olímpicos en la era moderna que fue en 1896 en Atenas él siendo noble un noble francés se junta con el rey y bueno hace una serie de negociaciones y en Atenas en esa fecha se pronuncia por primera vez la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de la nueva era los Juegos Olímpicos datan del siglo 7 8 antes de Cristo primero en Grecia y después Grecia es dominada por Roma y Roma domina a Israel y cuando se escribe la Biblia en las épocas del apóstol Pablo seguramente Pablo es testigo ocular de los Juegos Olímpicos que se hacían en aquel entonces llamaba la atención Pablo vivió en Roma y vivió en Atenas en ambas ciudades era notorio que se hacían estas competencias y por demás él compara de una manera metafórica la relación que hay entre el esfuerzo físico para un atleta la lucha que hay en un atleta con la lucha espiritual de un creyente bueno yo no sabía yo te digo estudié en Oxford un tiempo pero en Cambridge en mil en el siglo pasado en la época victoriana había una corriente que se llamaba el cristianismo muscular lo cual se me hace completamente coherente porque la Biblia refleja por ejemplo Juan el colega apóstol de Pablo que estoy hablando en la tercera carta de Juan él dice en el versículo 3 dice amado yo deseo yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas yo deseo que todos aquí seamos prosperados en todas las cosas y luego dice una frase que dice y que tengas salud así como prospera tu alma entonces pone a la salud y al alma en el mismo nivel y dice que una cosa expresa la otra y viceversa cuando tú te conviertes te conviertes en el corazón te acercas a Dios pero hay un reflejo materializado en tu ser exterior que tiene que coincidir y tiene que ser coherente con lo que hablas con lo que dices con cómo te comportas y eso se refleja en tu cuerpo automáticamente el cuate que se convierte deja de drogarse deja de decir mentiras deja de decir malas palabras empieza a limpiar su vida y entonces empieza a limpiar su cuerpo y el cuate déjame decirte no nada más el que se droga o el que fuma también el que también podría ser una especie como de droga el que te comas un pastel con 5 mil calorías o 5 mil cosas de colesterol es tan malo para el cuerpo una coca de dieta la coca de dieta perdóname digo yo la garrilla con la sopa maruchan pero la coca de dieta consumimos mucha coca de dieta ok bueno consumimos no yo no consumo coca de dieta en absoluto ni ningún refresco todos los químicos que están cuando te dice 100% me acuerdo que mi sobrino me decía de chiquito mira tío es 100% fruta natural no te están cotorreando checa lo que dice en la etiqueta y no trae un gramo que no sea químico nada más ponte a pensar lo que tiene que tardar esa empresa para hacer más bien lo que tiene que ponerle a ese producto esa empresa para que pueda vivir ese producto al paso del tiempo y conservarse todos esos químicos nos afectan entonces esta anécdota también se me hace muy significativa porque el cristianismo muscular está definido en la wikipedia como una corriente que busca la perfección espiritual por medio del deporte lo cual no está tan descabellado aunque podría ser en algo humanístico pero bueno el punto es que se toma en serio el deporte y el varón pierde Cupertán dice vamos a unir a la humanidad a través de una justa deportiva que nos lleve a todos a presentar un digamos un signo de unidad en el en el buen ambiente moral así es que se crean los Juegos Olímpicos él es el fundador del Comité Olímpico Internacional en el siglo pasado y digamos que sale con su fortuna la dona y la pone en beneficio de un proyecto de unión de la humanidad y entonces él declara los Juegos Olímpicos y pone de moda una frase muy conocida que dice lo esencial en la vida no es vencer sino luchar bien quiero aclarar que dice no es competir pero no es ganar sino competir y competir derecho como dice mi amigo por la derecha por lo bien o sea tienes que competir justamente estamos muy contaminados en la forma en la que hacemos nuestros negocios la forma en la que desarrollamos en la escuela estamos viviendo en tanta contaminación y hoy el tema es un tema interesantísimo por de más importante tenemos que desintoxicarnos de tantas cosas que nos afectan entonces dice la competencia la competencia real del creyente es competir quizás no ganes o quizás no llegues primero pero compite bien compite legal entonces hoy las olimpiadas son es el evento quizás más visto del mundo creo que le gana a las olimpiadas creo el mundial de fútbol o alguna boda real que de repente salga por ahí no sé pero bueno el cristianismo muscular me encantó el tema yo la verdad lo desconocía hasta hace unas semanas pero creo que es el momento de hablar de esto porque están empezando los Juegos Olímpicos hay una corriente que surge que es la base de los Juegos Olímpicos es un cristianismo muscular que es checa bien compromete la fe con la salud física se me hace totalmente coherente compromete la fe con la salud física la educación física forma carácter moral se me hace correcto se me hace 100% válido y si tú eres un creyente y te das cuenta que el Nuevo Testamento describe a Pablo diciendo dice yo golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre quiere decir que estaba él poniendo su reto digamos físico a prueba pero también en un concepto espiritual por ejemplo Filipenses dice prosigo a la meta ¿de qué meta está hablando? de una meta espiritual pero dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo a la meta más adelante un poquito antes de Filipenses dice o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo está hablando del cuerpo el cuerpo el templo del Espíritu Santo el cuerpo si es el templo del Espíritu Santo te aclara que no hay un templo no hay una iglesia no hay una construcción sino que tu cuerpo es donde habita o Dios pone a habitar su espíritu y que por lo mismo tienes que cuidarlo y la verdad no lo cuidamos no lo cuidamos y con el paso del tiempo empezamos a recibir las consecuencias de no haberlo cuidado y entonces nos quejamos contra Dios y le decimos que Él no nos quiere pero después de haber pasado años de estar fumando o de estar comiendo mal o de estar tomando o de estar haciendo otras cosas tóxicas que también comprometen el alma y el ser y el cuerpo así que dice sois templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros dice porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo los cuales son de Dios así que este movimiento se pone de moda durante la época de la Reina Victoria en Inglaterra y se hace una corriente que se estudia en Cambridge me encanta porque en ese lugar supuestamente surgen los grandes escolares los grandes expertos y no sé si fijaron pero el video dice según los expertos indican que en la carta de Timoteo el apóstol Pablo yo dije ¿seré de alguno de esos expertos yo? porque la verdad me quise meter en el tema y estoy fascinado en el tema quiero decirte que llevo cuatro meses y un poquito más sometido a un régimen que yo mismo he visto como he cambiado físicamente y me he puesto a prueba porque así como en el campamento no quiero hacer que tú hagas algo que yo no hice porque sería absurdo que yo no te ponga el ejemplo de lo que yo predico ahora así como ha sido forzado a ir todos los días de lunes a sábado a entrenar también ha sido forzado a prescindir de ciertos postres prescindir de ciertas cosas y bueno yo he notado en mi vida un cambio rotundo y creo que Dios lo está haciendo funcionar lo que más me da gusto es la energía que Dios me ha devuelto o sea siempre he sido un cuate muy activo pero como nunca hoy me siento más activo bueno antes de que terminemos con la anécdota fit porque todavía sigue la anécdota fit la anécdota fit es una de las dos secciones que tenemos en cada episodio de fit uno es este y el otro es que le llamamos 100% Cristo porque nada puedes lograr o sea finalmente la salud está perdida la vamos a perder vamos a morir o el tiempo nos va a ganar y vamos a ceder o sea va a llegar un momento que vamos a perder esta batalla pero el que no pierde la batalla se llama Cristo entonces en esta sección en esta primera sección antes de pasar a la siguiente el hecho del cristianismo muscular no nada más es para que tú te ejercites también había también hablaba la corriente de cómo se eleva la moral fíjate bien esto me encanta se eleva la moral cuando haces deportes en equipo ¿por qué? porque tú no puedes ir en contra de tu equipo los deportes pueden ser individuales o pueden ser en equipo y los equipos funcionan en equipo tú no puedes remar al lado contrario que reman todos en la barca o tú no puedes meterte autogoles como lo hace México a veces tristemente o tú no puedes simplemente dejar de luchar por tu familia porque en tu familia es un equipo si tú no puedes romper esa estructura moral a eso me estoy refiriendo con lo que te acabo de proponer y tú además en labor de equipo tú no puedes luchar a veces estamos enfrentados unos con otros pero este es un principio de moral indispensable en las justas olímpicas o en las justas deportivas que el equipo debe tener una alta moral para seguir las reglas para no hacer trampas para no este digamos estar peleado y entonces los equipos que ganan la famosa frase que que este que dije el otro día no son los buenos son los equipos unidos esas son los que ganan los equipos que están unidos las familias no son diferentes unas y otras nada más hay familias unidas y familias quebradas no hay familias buenas y malas nada más hay familias unidas y hay familias rotas así es que bueno pues tenemos muchos elementos en la biblia preciosos para avanzar y este tema del deporte a mí me tiene en lo personal me tiene cautivado la biblia y me tiene cautivado el deporte y hoy estamos haciendo la mezcla de las dos les recuerdo en nuestra carrera el día 3 inscríbanse 360 pesos tenemos que cobrar porque yo no sé en qué problema me metí pero bueno en el caso vamos a una carrera el día 3 nos quedan 4 semanas quién quién va a ir a la carrera ok quién ya pagó su inscripción no es cierto miren es carrera caminata están allá afuera todos los datos ahorita va a decir los hub eso es una otra está la pulsera esa famosa que varios aquí sean para ayudarnos a juntar fondos precisamente para pagar algunas cosas que tenemos aquí pendientes hicimos esta pulsera esta pulsera te da derecho a la playera a derecho a la carrera derecho a dos citas ya me eché el comercial perdón dos citas con los nutriólogos entre ustedes se ofrecieron a dar citas con el nutriólogo y dos visitas al gimnasio que ahí están también por allá el Smart Performance donde yo voy es un gran gimnasio si han visto cambios en mí es por estos cuates entonces intenso y bueno están dando dos citas gratis el caso es que todo esto es para y además el próximo sábado hay una conferencia aquí de nutrición gratis a las 6 de la tarde que va a dar Julio César es un doctor en nutrición no falta esa entrada libre todos pueden venir el caso es que está muy intenso esto pero estoy fascinado con el tema y bueno podían no hacer nada y todo es más fácil ¿verdad? pero no dije vamos que vamos a ponerles el gusanito a todos y te digo algo estoy muy contento la verdad muy contento porque sé que algo bueno va a pasar en ti y como ha pasado en mí y si esto te involucra con Cristo mejor y si te llama y vas a ver creyentes y te alientas a vivir para Cristo mejor aún todavía entonces fíjate bien todo esto de desintoxicarte todo esto del detox es importante porque estamos sumergidos en mucha maldad de hecho vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo nos están casi amarrados para no seguir contaminando y seguimos contaminando alguien está haciendo trampa ¿no? tenemos que desintoxicar la Ciudad de México pero más importante para mí es desintoxicar tu corazón estamos de verdad aclimatados literal en la Ciudad de México a vivir en la contaminación tenemos influencias pésimas muy malas influencias tóxicas a más no poder por ejemplo los papás la primera influencia no estoy diciendo que sea tóxica no, no, no no, no pero por ejemplo los papás son curiosos yo no soy papá yo no sé qué haría pero la verdad la tienen tienen la vara muy alta los papás pero esa es la función del papá y ahí sigue mi fíjate papá y mamá los papás oye no salgas sin suéter ¿no? no salgas sin chamarra este cuidado cruzar la calle si te vas de viaje oye no, no tienes que escribirme tienes que estar no me dejes de decir dónde vas y ya le ponemos ahí hasta la aplicación para ver en qué lugar está para saber dónde está y todo pero qué curioso ese papá llega a su casa fumando y no le preocupa que el niño o la niña se contamine de segunda mano por el cigarro que él está fumando o lo que él está diciendo o lo que él está tomando y de repente dice oye buenas influencias o malas influencias en casa entonces realmente vivimos en un lugar muy contaminado dice proverbios fuente de agua turbia y manantial corrompido fuente de agua turbia y manantial corrompido es el justo que se rinde ante el impío o sea lo peor que puede pasar es que te bañes en el gran canal de la Ciudad de México lo mejor que te puede pasar es que te bañes en el manantial Santa María que está aquí al lado de los volcanes imagínate bañarte en un manantial de agua a bañarte en un conducto de agua podrida que diferencia dice fuente de agua turbia y manantial corrompido es cuando el justo se rinde ante el impío y aquí ya vemos muchos justos que podemos estar rindiéndonos ante lo tóxico del mundo que nos rodea tu escuela tu trabajo tu vida no te rindas sé más fuerte que tus excusas el cuerpo es un diseño perfecto tienes que cuidarlo y muchas de las cosas que nos pasan para cuidar nuestro cuerpo pasan como toxinas primero que nada dentro de nuestra misma cabeza somos nuestro peor enemigo consumimos cosas tóxicas que las consumimos las compramos las pagamos pagamos un alto precio hay cuates que van al bar y pagan más caro por más droga y por más mal y por más daño ahora lo mismo es también comerte un pastel con 5 mil este calorías de iba a decir este colesterol por ejemplo ¿sabes lo que significaría esto comerte todo ese colesterol a tu cuerpo? pues es igual que drogarte y te digo consumimos cosas muy tóxicas y las permitimos ahora como no voy a hablar solamente de lo que consumimos materialmente hablando voy a hablar de lo que consumimos espiritualmente hablando te quiero decir que hay muchas cosas que pasan en nuestra cabeza y que están muy tóxicas nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras acciones hay gente que ya ha desarrollado un sexto sentido para desarrollar acciones malas y que las cosas les salgan a su favor hay gente que usa la sorpresa para descubrirse y usa todo un plan para hacer algo perverso todo eso cobra un precio tremendo en las relaciones en las escuelas en las casas en los trabajos en los países pero estoy seguro que ahí en el fondo muy en el fondo de ti de cada uno de nosotros sabemos que se puede vivir mejor yo estoy seguro que dentro de ti hay un gran atleta hay un gran guerrero hay un gran luchador y puedes amar más y puedes vivir de una manera más profunda y puedes ser alguien que tenga un impacto a tu alrededor para bien estoy seguro así es que la Biblia nos habla de desintoxicarnos por ejemplo el Salmo 51 dice límpiame lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado imagínate si estamos hablando de limpieza la única forma de desintoxicarte es limpiarte y la Biblia dice lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado purifícame con hisopo y seré limpio lávame más y seré más blanco que la nieve crea en mí oh Dios un corazón limpio desintoxica mi corazón crea un corazón limpio y de nuevo un espíritu recto dentro de mí vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente la solución a tu vida es una vida limpia la solución a mi vida es una vida limpia en ese momento vuelve el gozo de la salvación vuelve el gozo vuelve la alegría a tu corazón pero tenemos tantos hábitos y tantas excusas tóxicas yo le llamé de dos formas puedes tomar notas si quieres en tu celular para eso sí úsalo actitudes tóxicas y compañías tóxicas hay muchas cosas tóxicas pero vamos a encargar encargar nada más ahorita de las actitudes tóxicas y de las compañías tóxicas las actitudes tóxicas por ejemplo ¿qué piensas? hay unas muy buenas ¿eh? yo no tengo el problema de Oscar yo estoy bien yo sí estoy fit yo estoy fuerte yo empiezan actitudes que continúan diciendo yo puedo dejar el cigarro la droga lo que sea el Twinkie Wonder en el momento que quiera o sea puedo dejarlo sin problema ¿sabes que? que la verdad la frase de Sabritas a que no puedes es muy cierta es muy difícil dice la Biblia que batallas dice los apetitos carnales que curioso la relación checa la relación apetitos carnales que batallan contra el alma que curioso que la Biblia habla de cosas físicas que batallan contra el alma y entonces yo te pongo la misma relación hay apetitos de la carne que tu alma te la destruye por ejemplo puedes decir esta actitud que dice no yo no soy tan malo no necesito tanto yo más o menos la llevo ahí soy bien no tengo tantos kilos de más como a mí me han dicho no tú nada más tienes dos kilos no hay problema o que te diga este esta que es muy buena una vez me lo dijo un veracruzano si hay alguien de Veracruz va a confirmar que es así así soy yo soy veracruzano y así somos y punto y el cuate que canta la famosa canción ¿no? este sigo siendo el rey con dinero sin dinero lo que sea yo hago lo que quiero ¿no? así soy yo a mí me y el que no canta eso en México lo canta fuera de México con Frank Sinatra a mi manera ¿no? y es una canción que todos cantamos así soy y son actitudes toxicísimas porque realmente en ese problema está todo tu problema quizá tu peor enemigo son tus propias excusas para hacer deporte para entregarle a Dios tu tiempo para leer la Biblia y para todo lo demás las peores digamos batallas las libras en tu corazón dice también hay otras excusas y actitudes tóxicas yo no sirvo para nada esto no, no está para mí yo ya me declaro perdido yo el deporte no se me hace para ir la Biblia no la Biblia no tampoco no, no esto no funciona ayer tuvimos una reunión preciosa y el cuate que estaba aquí un empresario que tenía tres tenía tres empleados cuando la puso y hoy tiene 40 y en su prueba su primera prueba que tuvo tuvo que echar mano de su fe es como este papelito espero que todavía Dios encuentre fe en la tierra cuando regrese y el cuate dice y el cuate dice le creí a Dios y Dios me contestó hay gente que dice no, ya no puedo con esto pero si tú te pones y haces las cosas correctas si te das cuenta dice es que siempre fallo es que mi vida no es importante es que mi vida no le importa a nadie es que ya me esforcé y no lo hice puras actitudes pensamientos tóxicos y el más fuerte de todos que yo creo que domina a todos Dios a Dios no le importo a Dios Dios no me ama ese es el más tóxico de todos una toxina que tenemos todos en la cabeza que el diablo nos vendió es la que la más la más barata y la más usada y te voy a pedir que apuntes esta frase si tienes pensamientos tóxicos o vamos a ponerle términos más si tienes pensamientos negativos así va a ser tu vida negativa pero la frase continúa si piensas como dice la palabra de Dios si te llenas de la fuente de la palabra de Dios serás como Cristo tu vida será como la vida de Cristo todas las batallas todas las batallas se libran en la mente y en el corazón dice Proverbios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida las batallas se ganan en lo profundo de tu corazón si vas a guardar algo tienes que guardar tu corazón Javes le voy a dejar esto aquí se apagó este se lo pueden dar Javes por favor tu corazón como un antivirus debes de ponérselo a tu computadora que lo proteja que guarde tus pensamientos dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces tenemos que proteger tenemos que proteger nuestra vida interior así entre tú más tiempo pases con la palabra entre más tiempo pases con Dios Dios va a proteger tu corazón desintoxicarte quiere decir ir a la palabra ir a la fuente tenemos una profunda ignorancia de la palabra de Dios si seguimos sin conocer la palabra de Dios seguimos intoxicados el proceso de desintoxicarnos es a través de bañarnos de la palabra de Dios así que muchos estamos también muy limitados por las actitudes y por lo que hablamos ahorita es lo que pensamos pero también lo que hablamos resulta ser muy tóxico lo que hablamos hacia nosotros y lo que hablamos hacia los demás hay gente que habla hay gente que pronuncia forma en su palabra conversaciones sucias groseras egoístas impuras y nos estamos autoenvenenando nos estamos intoxicando de nuestras propias palabras lo mismo que hacemos pero yo me acuerdo las palabras que usa David cuando va a ver al gigante esas son increíbles cuando se acerca este muchacho chavito de 17 años quienes son de 17 años vuelvan a ponerse así levántenme la mano menos de 17 años levánten la mano ok me encanta me encanta porque esos chavos tomaron decisiones a esa edad y por eso estoy diciendo que tú te afirmes en esta edad para que te vaya bien en el futuro cuando él tenía 17 años luchó con el cuate más poderoso del enemigo de Israel era el gigante Goliat y le dice fíjate bien pero David le responde palabras de aliento desintoxicadas le dice tú vienes contra mí armado de espada jabalina y lanza pero yo yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado hoy mismo ese Dios te entregará en mis manos te voy a vencer te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de todos los compatriotas los voy a poner al desierto para que se los coman las le encargo los versículos por ahí las aves de rapiña y los animales salvajes y así todos los pueblos sabrán que hay un Dios con aquellos que le creen así todos los pueblos sabrán que hay un Dios en Israel póngame atención volteame a ver por favor David le habló así a su gigante en la proporción más o menos le ha de haber dicho no sé tú estás a lo mejor más grande que yo pero si estaba aquí yo creo que ha de haber estado como así y le dijo yo vengo en nombre de Dios de Israel ok David le habló así a su gigante yo te reto que tú le hables así a los tuyos olvídate del gigante háblale así a tu montaña y así entre más alto dile yo estoy aquí y Dios está por encima de ti y habla palabras que le hables así a tu montaña todo lo puedo en Cristo que me fortalece soy una nueva persona y Dios me equipó para vencerte y voy a poder más que tú y estás te voy a entregar en las manos de Dios y Dios va a luchar contra ti y en lugar de ver para abajo ve para arriba y ve a tu montaña y háblale así con palabras limpias no con palabras tóxicas no necesitas ir a ver a un psicólogo necesitas ir con Dios de verdad yo necesito ir con Dios no necesito ir con un psicólogo perdóname los que están aquí psicólogos pero de veras o sea como psicólogo estás limitado como doctor estás limitado como abogado estás limitado hay cosas que solamente puedes ir con Dios a liberar este hombre David ya había pasado por todos los grandes guerreros de Israel no pudieron con el gigante y un chavito de 17 años por eso chavitos de 17 años están aquí dice él se armó de las palabras correctas y tú puedes usar tus palabras para destruirte o para creerle a Dios tenemos muchas basuras tóxicas que nos hacen no usar las palabras de Dios automáticamente dicen no ve a ver tengo un buen abogado no 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 ve primero con Dios la Biblia te dice ve con Dios primero y tenemos basura tóxica chismes envidias rencores amarguras tóxicas hace poco la verdad me encanta porque ustedes piensan que yo no tengo problemas no la gente me ve y dice no este chavo te digo en fin pero hace poco o sea llevo una serie de cosas y me enfrento a una serie de cosas en el campamento por ejemplo este lugar este mi negocio mi familia cosas que me rebasan ¿no? y no sabes lo que es increíble desintoxicarte de todas las cosas que he recibido en mi contra es precioso dice bienaventurados los misericordiosos porque están desintoxicados hay que ponerle esa frase la peor de todas las toxinas ¿sabes cuál es? cuando haces deporte la peor de todas la peor es una que 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 por ejemplo hay muchas toxinas por ejemplo las mentiras ¿no? las amarguras los odios la lista pero yo creo que la peor de todas es una que se llama comparación la comparación ¿no vino Martín? de casualidad ¿no vino Martín? bueno es que me gustaría compararme con él porque la semana pasada yo comparé a varias de ustedes chicas con una señora de 80 años que bueno quiero decirte que provocó una reacción en cadena recibí muchos comentarios los que no vieron de qué estoy hablando vean el capítulo número 4 de Fit presenté el testimonio de una mujer de 80 años que ganó el campeonato y el récord Guinness como la mujer más Fit en cuanto a físico-culturismo hay ahorita ¿no? entonces todo el mundo me dijo oye no estuvo increíble que buena onda no sé qué ya estoy empezando a hacer ejercicio y de repente pasa una persona que me dijo oye no estoy de acuerdo tú pusiste una persona que nadie es como ella pues por eso es ejemplo o sea obvio pero bueno yo pedí a Martín ¿no? que viniera Martín uno de mis entrenadores porque yo me puedo comparar ¿no? o sea yo creo que mi muslo es del tamaño de su bíceps entonces yo puedo dejar decir no estoy perdido ¿verdad? o sea si yo me comparo con el cuate no tengo nada que hacer mejor huyo ni lo intento entonces tú puedes la peor de todas las toxinas es la comparación ¿sabes qué es la comparación? la comparación en mis términos como la interpreto yo es la envidia y la envidia es padrísima la envidia es algo padre perdón si te cortas aquí la transmisión tienes que ver lo que sigue porque la envidia la envidia en sí es algo padre la envidia es contar puras bendiciones oye si te sacaste la lotería te ganaste 10 millones de pesos pero no contar las tuyas esa es envidia solamente cuentas las cosas que hacen los demás logran los demás pero no cuentas tus propios logros entonces te da envidia y es una de las cosas más tóxicas que existen porque si bien cuentas cosas buenas pero las cuentas en el otro y no cuentas las tuyas entonces siempre estamos comparando y es una cosa toxiquísima hacer eso la vida te invita a no compararte te invita a correr la carrera contra ti mismo la peor de todas contaminaciones es tus propias excusas sé más fuerte que tus excusas por favor vengan y tómenle foto a este lugar y va a durar nada más cuatro semanas más todo esto así es que sé más fuerte que tus propias excusas estás muy contaminado con tus propias comparaciones que haces así es que si viene un cuate más fuerte que tú oye que increíble vas para campeón pero tú también tienes tu reto me encanta la escuela que tenemos porque ahí las chavos no compiten unos con otros va cada quien por su meta un corazón apacible infunde vida al cuerpo no, no, no chaparrín puedes poner eso por favor proveemos 14.30 un corazón apacible un corazón apacible no lo tocas pero dice que infunde vida al cuerpo al cuerpo que tocas pero la envidia la envidia corroe hasta los huesos ven a más la relación que hay entre lo inmaterial lo espiritual o el ámbito espiritual contra la vida física la envidia te corroe hay gente que muere de envidia hay gente que muere de coraje yo oí una vez a la salida de un antro un chavo que se murió de un paro cardíaco porque le hicieron bullying hasta que lo mataron de la burla que le hicieron y se murió del coraje que no pudo contra los que burlaban de él pero dice un corazón apacible infunde vida a todo el cuerpo desintoxícate de tus propias ideas filipenses dice no que yo ya lo haya dice no lo digo porque yo tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación estaba contento compañías tóxicas lo que sigue las compañías tóxicas son las personas que están delante de ti y dice que la religión más pura en la biblia así lo pone el reto más grande de las personas es guardarse sin mancha del mundo ¿cómo la ves? esto es interesante porque hay personas tóxicas hay personas tan contaminadas y te acercas y el reto es amarlas amarlas pero no contagiarse porque no te afecta pero si te afecta o sea igual no vas a hacer lo mismo pero si termina afectándote cuando tú te acercas una compañía tóxica oye es que voy a ir a voy a ir a un antro a hablar de Cristo pues si no te va a afectar pero en el fondo si te va a afectar es que voy a salvar a todos los del antro no vas a poder ni hablar te van a cerrar la boca hay gérmenes que tienes que huirles son compañías ahora hablamos de antros cuando es así como evidente ¿no? pero hay cosas muy también muy cercanas en las que caemos todos los días desde 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 nuestros amigos que te piden hacer cosas cosas que no que no debes hacer o que se yo malas palabras gérmenes de la cultura cosas materiales ahora que estamos en el campamento hablábamos como Judas Judas se fue por la lana Judas cayó en la trampa que en medio mundo aquí caemos la lana Judas prefirió las monedas las treinta monedas de plata que a Cristo ¿cómo la ves? ¿y tú? ¿cuánta gente prefiere la lana que a Jesús tóxicas compañías tóxicas George Washington es de la frase más vale solo que mal acompañado la gente a nuestro alrededor puede ser una gran bendición o una maldición la gente a tu alrededor puede estar bendecida por tus palabras o maldecida por tus actitudes y tus palabras así es que podrías pensar que tú podrías ayudar a muchos pero voy a terminar con este versículo puedes poner este dice me encanta dice no erréis las malas palabras corrompen las buenas costumbres ese versículo en el original la palabra costumbre no significa costumbre como algo tradicional mexicano no la costumbre llevar el reboso de las chavas no no dice las malas palabras dice las malas conversaciones corrompen el carácter es lo que significa esa palabra las malas compañías te intoxican voy a pedir por favor a los del worship que suban y voy a entrar aquí al final de mi plática en la sección que le llamo 100% Cristo ¿cómo cómo te vas puedes poner aquí la sección 100% Cristo porfa el gracias gracias 100% Cristo esa es la fórmula la única fórmula de toda la serie es la más clara en la que estamos presentando la fórmula exacta ¿cómo te desintoxicas por ejemplo de un malestar estomacal? así la neta ¿quién dice? ¿eh? me muero no ¿no? vomitando ¿quién lo dijo? exactamente para desintoxicarte de un malestar estomacal así así como va llamas a Juan ¿sabes cómo llamas a Juan? ¡Juan! así llamas a Juan te desintoxicas la verdad es que hay muchos mamás que dicen oye tienes que volver el estómago porque si no traes el bicho adentro todos traemos el bicho adentro ¿cómo lo sacas? solo Cristo tenemos que vomitar el pecado de nuestras vidas así así como como es repugnante lo que produce es el mejor ejemplo que hay para entenderlo el pecado tenemos que vomitar te quieres desintoxicar la única manera de limpiarlo es que lo vomites ahora ¿cómo vomitas el pecado? la Biblia dice que tenemos muchas excusas muchas cosas muchas ideas hemos pecado y la Biblia te habla de que el pecado nos ha corrompido nos ha ensuciado y a eso es el que quiero llegar es la parte más importante de toda la plática la única manera en la que tú puedes limpiar tu vida es a través de este factor de limpieza que se llama Jesucristo Jesucristo ese Cristo redentor que está hasta arriba 600 metros más alto de la última del pico más 700 metros más alto de la última montaña del río de Janeiro ese Cristo vuelve a recordarnos lo que Él hizo en la cruz la figura de Cristo en el río es una cruz es la crucifixión pero a la vez con los brazos abiertos ¿por qué? porque la única forma de que tú te desintoxiques es a través de la limpieza tú vas a descubrir lo que es no tomar refrescos cuando empiezas a tomar agua si sigues tomando refrescos nunca vas a descubrir la riqueza el valor lo satisfactorio que es beber agua aparte que es lo más barato que hay tequila te va a caer pésimo agua te va a lavar y cuando ¿saben qué? ahora me pasó algo estoy contra reloj pero tengo que decírselos me pasó hace poco tú eres chef ¿verdad? el otro día me llevó un chef y me dijo oye tienes que probar mi pastel no eres tú y me llevó a probar un pastel llevo tanto tiempo comiendo sin este tipo de cosas o sea grasas mantequillas colesterol y todo lo que quieras carbohidrato y todo lo que tú quieras echarle ¿no? entonces pero se veía riquísimo el pastel y dije lo voy a probar porque ok voy a probarlo tengo que probarlo es un compromiso que tengo con esa persona me lo llevó a mí le di la primera mordida y dije mi cuerpo me dijo oye no sigas cuando empiezas a comer bien te das cuenta de lo que dejaste de comer pero estamos tan contaminados que el proceso es imposible para el hombre tú no puedes salirte de tu de tu intoxicación hasta que no se lo entregues a Cristo al 100% sabes que tienes que entregarle lo que te intoxicaste tu pecado con ese pecado se llenó tu vida de una contaminación que ha corroído todo tu ser y no te permite disfrutar de la vida que Él tiene para ti y son tus excusas son tus ideas y en el momento que empiezas a creer se levanta tu excusa no le creas no pasa nada ahí la excusa más vieja más barata más tóxica del diablo es no pasa nada claro que pasa claro que pasa pregúntale al guardia que está fuera de los santos pregúntale a Hacienda pregúntale al banco pregúntale al hermano pregúntale al primo claro que pasa pero estamos intoxicadísimos y cuando tú decides creerle de repente no vale la pena no sigas tú vas bien no tienes el problema de Oscar te voy a terminar leyendo un versículo increíble como la Biblia está increíble haz de cuenta que está describiendo la situación en México después de todo esto los jefes vinieron a verme y me dijeron ni el pueblo de Israel ni los sacerdotes ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos hititas pereceos jebuceos amonitas moabitas egipcios y amorreos dices Oscar what que estás hablando dice vinieron todos y me dijeron todos en el pueblo la gente común los sacerdotes los levitas los especiales que estaban no hay nada que vean en ellos más que lo mismo que se vea todo alrededor hoy vivimos así hoy estamos mezclados entre el bien y el mal estamos intoxicados México está cubierto de esa intoxicación literal la ciudad de México y dice pues incurren en actos repugnantes tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras nos hemos mezclado con el mal hemos aceptado el mal hemos consumido el mal y dice lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores si hay aquí algún gobernante y si hay aquí un puesto en el gobierno y no quiero decir nada más gobierno público o gobierno político pero aquí vemos muchos que gobernamos muchas cosas casas empresas familias escuelas dice los primeros que han fallado son los que gobiernan quiero decirte que tú vas a entregar cuentas un día todos los presidentes todos los reyes un día van a tener que entregarle cuentas a Dios van a un juicio y dice los que han fallado son ellos y los jefes importantes al oír esto me rasgué la ropa y el manto y me arranqué el cabello y la barba o sea no era no era nada más ay si que padre no era un dolor muy profundo como lo que sientes cuando pecas como te duele cuando haces el mal te quisieras arrancar el cabello te quisieras arrancar el corazón dice cuando oí esto me arranqué el manto la barba el cabello y muy angustiado me senté en el suelo a esa hora y levanté afligido con mi ropa y mi manto arrasgados arrodillado levanté mis manos al Dios en los cielos y le dije Dios mío estoy confundido y avergonzado estoy intoxicado necesito una limpieza necesito que me desintoxiques Dios mío estoy avergonzado me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti porque nuestra maldad ha aumentado nos ha rebasado desde los días de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido mal pero que te podemos decir ahora Dios hemos abandonado tus mandamientos Señor y Dios de Israel tú eres justo pues hasta este día unos pocos de nosotros hemos quedado con vida apenas estamos aquí en tu presencia reconociendo nuestros pecados aunque nadie podría permanecer en tu presencia sin ser castigado te voy a pedir que te pongas de pie te voy a pedir que cierres tus ojos y que inclines tu cabeza y bueno llegamos a la parte más importante y te pido que te pongas de pie porque quisiera que estuvieras consciente lo que vamos lo que vamos a hacer cuando este profeta Esdras este escriba Esdras se dirige al pueblo le dice Dios estamos estamos mal limpianos y bueno yo quisiera pedirte estás aquí por primera vez champ todos los que me levantaron la mano este es el momento más importante no es una religión lo que estoy predicando estoy predicando a Cristo es una relación con Él una relación donde Él con sus brazos abiertos nos ofrece perdón nos acepta como somos nos invita a creerle y nos invita a desintoxicarnos nos quiere quitar la maldad Él la pegó en la cruz sólo a Él puede quitarla inclina tus ojos perdón tu rostro y tus ojos ciérralos y te voy a pedir si tú quieres con toda libertad aquí olvídate de los demás olvídate cómo estamos olvídate de todo te voy a pedir que ahí donde estás te dirijas a Dios en silencio y si tú quieres cualquiera que me esté oyendo el que quiera el que quiera es su oportunidad de creerle a Dios en silencio repite conmigo esta oración pídele a Dios limpieza pídele a Dios perdón pídele a Dios que te cambie Él lo va a hacer si tú quieres en silencio yo te invito a que lo hagas así que Señor Jesús hoy te doy gracias por recordarme que me aceptas como soy pero que a la vez me quieres limpiar te pido Jesús que lo hagas límpiame perdóname quítame mi maldad te invito a mi corazón cámbiame entra tú a mi vida quiero vivir para ti de ahora en adelante me quiero llamar cristiano que creo en Cristo y quiero aprender más de ti y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir por mí Jesús gracias en tu nombre te lo pido amén bueno pues este es el factor de limpieza 100% Cristo en otras palabras solo Cristo nadie más si Dios está en tu corazón lo tienes todo si no está en tu corazón estás perdido intoxicado en tus delitos y en tus pecados pero Dios está como el Cristo de Río de Janeiro listo para recibirte no sé si esta mañana hoy alguien le haya entregado su vida a Dios me gustaría que lo hiciera levantando su mano me lo dijera con toda confianza yo invité a Cristo en mi corazón hace 37 años gracias a Dios alguien más alguien más no nadie la verdad es que este es el momento en el que Dios cobra aquella razón por la que Dios subió en la cruz para que tu vida pudiera cambiar y Dios dice amo tanto al hombre que lo puedo hacer feliz y lo puedo llevar al cielo y a eso vino a llevarnos al cielo Dios los bendiga este que padre tiempo verdad Dios los bendiga nos vemos el próximo domingo aplausos Ya no habrá preocupación y será tal como debe ser Te adoraremos juntos Por siempre en tu presencia cantaré Te adoraremos solo a ti Por siempre, aleluya para el Rey